La Resurrección de la Resurrección Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Estamos en esta Semana de la Resurrección, Cristo, que nos da nueva vida. Escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y así continúa Hechos de los Apóstoles. Elementos esenciales, Pedro, lo que lleva y más sale afuera, anuncia con todos los apóstoles que fueron ya enviados por el Señor para dar a conocer esta buena noticia de la Resurrección. Y desde aquí, esto es el Kerigma, queridos hermanos. Ustedes lo han crucificado, ustedes lo han matado, pero sin embargo, aquí está, la fuerza y la gracia de Dios, este es el Kerigma, lo ha resucitado de entre los muertos. Y esto nos lleva, queridos amigos, también a una reacción en nuestra vida. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta esencial y fundamental que Dios hoy nos da y nos vuelve a decir también como comunidad, queridos amigos, ustedes, déjense convertir por esta gracia y por esta fuerza del Señor. Y desde esta verdadera conversión entonces ahora, queridos amigos, dice, también háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados sus pecados. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.